Este es el informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches, desde hace varias semanas el país vive el drama del dengue. En este 2023 se han registrado un incremento de un 32% en los casos en comparación con el año pasado hasta la semana 35. Según recoge el boletín epidemiológico de salud pública, el cúmulo de pacientes para la fecha en 2022 apenas sobrepasaba los 5.400 casos, mientras que este año, para el mismo periodo, los contagiados sobrepasaban ya los 7.200. Con las emergencias desbordadas y una red pública que se ha visto forzada a aumentar el número de camas para palear la situación, decidimos pasar cinco horas en uno de los hospitales pediátricos más concurridos del Gran Santo Domingo. Examina a la paciente. Es muy importante ver la perfusión, que sus pesitos estén calientes, eso significa que está llegando sangre a la periferia. La doctora Damelice Ten es directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza en Santo Domingo Norte. Tiene dolor, mami. Recibe un no como respuesta. Es viernes, la paciente llegó al centro el miércoles. A ella le dio fiebre el domingo, la tratamos en la casa normal con acetaminofén. Hugo Alberto de los Santos es el padre de la menor de nueve años. El lunes la llama el médico porque siguieron las fiebres. Le hicieron todas las analíticas, hemogramas, examen de orina, etc. El martes, dice, regresaron a la clínica privada donde la atendían inicialmente. Nos dijeron que volviéramos al otro día para hacerle un hemograma control. El hemograma que le hicieron no salió dentro del rango para detectar si era dengue. Pero las fiebres continuaron. Nos dijeron que el miércoles le tocaba a otro. El miércoles se lo hicieron y le detectaron que sí, que era un posible dengue. Entonces, donde la estábamos atendiendo no tenían camas disponibles porque estaba llena ya la clínica. Su caso no es aislado y por eso el Servicio Nacional de Salud hizo un llamado a las clínicas privadas el viernes a que habiliten camas adicionales para pacientes con dengue, ya que asegura están enviando a los pacientes con sospecha de la enfermedad al sistema público. Nos refirieron que aquí podría ser que la internaran y el miércoles en la noche llegamos aquí y la ingresaron de una vez. Se lleva el paciente. Se trata de un caso especial. La niña padece de una enfermedad del corazón, uno de los factores que puede dar la alerta para meritar su ingreso. Que tenga unas flaquetas por debajo de 100 mil o que los padres no puedan vigilar a ese niño que pensamos que esté bajo riesgo porque esta es una enfermedad que hay que vigilar de cerca el paciente o que el niño tenga alguna comorbilidad. Con comorbilidad quiero decir que tenga alguna enfermedad de base. Por ejemplo, la falsemia, la falsemia o anemia de células falciformes es una enfermedad muy común en la República Dominicana y es un factor de mal pronóstico para los pacientes que padecen de dengue. Las llamadas comorbilidades disparan las alarmas. Las cardiopatías, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen enfermedad renal, esos pacientes, aunque no tengan signos de alarma, también los internamos. Al dispararse los casos de dengue, el centro se ha visto obligado a aumentar la capacidad de internamiento. Nuestra capacidad de camas total es 152 camas, pero incrementamos ahora por la epidemia 100 camas más por la situación del dengue. Es decir, que en la actualidad del hospital sobrepasa las 250 camas. En esta unidad hay alrededor de 45 pacientes. La unidad de pacientes febriles usualmente cuenta con dos pacientes por habitación, pero por la demanda ahora cuentan con tres. Los pacientes que diagnosticamos con esta enfermedad no ponemos simplemente dengue, porque hay muchas causas de fiebre que pueden simular un dengue, pero también hay otras causas de enfermedad febril, como la mononucleosis infecciosa, la leptospirosis, una amigdalitis por un estreptococo o por un virus. Es decir, el cuadro por fiebre es amplio. Actualmente, como definición de casos, como hay una epidemia, todo paciente que está llegando con fiebre y con un cuadro similar en la zona donde estamos, y tiene un hemograma que puede sugerir esta enfermedad, lo ingresamos con el diagnóstico de enfermedad febril probable de endos. La demanda se ha incrementado en este centro. Contamos con esta unidad. Tenemos un personal médico de enfermería, de asistencia que está muy calificado para asistir a este tipo de pacientes. Y de hecho, el posicionamiento que ha tenido este hospital, Hugo Mendoza, ha hecho que recibamos pacientes de todo el país. Por eso estamos muy congestionados. Vienen de diferentes partes. Yudelquis Castro es encargada de enfermería de emergencia. Labora en el hospital desde que inició sus operaciones en 2014. Nosotros tenemos ahora mismo como ciento y algo de pacientes ingresados por dengue. Y aquí tenemos aproximadamente de 35 a 40 probable dengue. La emergencia parece un hormiguero. Cada área aquí se ve abarrotada. Permanecen aquí hasta que se confirman y los subimos a planta. Esta menor presenta fuertes malestares y vomita. Familiares y personal del hospital la reaniman. Realmente se ha incrementado la cantidad de pacientes que vienen por dengue. Pero recibimos también otra patología, que nada más no es dengue. Es decir, tenemos un volumen alto de dengue, pero nada más no es dengue. ¿Cuántas horas tengo calmado y no han resolvido por tanta monoguera? Un padre pierde la compostura y grita, reclamando atenciones para su hijo en la estación de enfermería del área de emergencias. Logra su cometido. Realmente hay un brote significativo del dengue. Laury Jacobs es pediatra. Estamos recibiendo un número significativo de pacientes febriles, a los cuales le estamos dando seguimiento. Ha estado en el hospital desde 2019. Por eso orientamos a la población a que cada padre o tutor que evidencie ante alguno de sus hijos fiebre o algún signo de alarma caracterizado por vómitos persistentes, dolor abdominal intenso y continuo, algún dato desangrado, el paciente que presente mareo, que por favor no se quede en el hogar, sino que venga y acuda a las emergencias para brindar el trato oportuno y vigilar de forma cercana a cada paciente. Es el caso de Luis Eduardo Cruz, que ha traído a su hijo de 7 años porque presenta algunos síntomas. Tiene fiebre hace 5 días, vómito, tiendolo al vaginal. Vive en Villa Mella, en Santo Domingo Norte. Con mentira, hay pocos médicos para tantos casos que hay. Esto está como si tuviera el coronavirus, una cosa terrible. En verdad, está feo. Hay mucho, mucho, mucho dengue, demasiado dengue. Tengo una niña de 12 años con dolor abdominal y una de 4 años con 4 días de fiebre. Elizabeth Guzmán ha venido por precaución. Es de Santo Domingo Este. La niña de 4 años tiene 4 días de fiebre. Una fiebre muy alta que no se le quita, le suben y al ratico otra vez se le baja con acetaminofén y vuelve otra vez, le suben. ¿Por qué no tengo tantos días para traerla? Porque dicen que después del otro día que le hacen, empiezan semogranos, esa cosa. Este viernes, en el pediátrico Hugo Mendoza, atendían a 277 menores entre los internos y en emergencia, de los cuales 106 padecían de dengue, o sea, casi un 40%. Una situación similar en el Robert Reed, donde mantenían a 64 menores hospitalizados por la enfermedad. En los 12 hospitales de la Red Pública del Gran Santo Domingo, reportaron 291 pacientes internos. A los padres de que vengan a las emergencias, porque a veces algún padre no conoce lo que son los signos de alerta ni los signos de alarma. Entonces, por eso nosotros hacemos el llamado de que acudan a las emergencias para dar un oportuno servicio a cada uno de los pacientes. En breve, los pacientes y su cuidado en las unidades de cuidados intensivos en el Hugo Mendoza. Aquí nosotros captamos los pacientes. Normalmente los pacientes pueden durar 24, 48 horas y logramos entonces sustituirlos por otros pacientes que requieran esa misma atención. Sin embargo, algunos no logran salir de UCI. Le pregunto que qué pasó, que qué tenía el niño. Dice, el niño convulsionó, puso sangre, polvo y nariz. Un padre intenta saber si su hijo murió finalmente por el dengue. Esto y más al regreso. Este es El Informe con Alicia Ortega. Hola, ¿cómo estás? Te voy a chequear. Tiene 14 años y en ese momento llevaba unas 24 horas de internamiento. ¿De la barra? No. Es de Sabana Perdida en Santo Domingo Norte. ¿Cómo está hoy? Sí. La doctora Giselle Salvador es la gerente de terapia intensiva. Me dijiste que estás comiendo, ¿verdad? A ver, ya se te quitaron las febras. Es médico en este hospital desde 2014, cuando el centro abrió sus puertas al público. Aquí nosotros captamos los pacientes. Normalmente los pacientes pueden durar 24, 48 horas y logramos entonces sustituirlos por otros pacientes. Es la unidad de terapia intermedia. Aquí básicamente atendemos los pacientes que están en ese periodo de riesgo, que pudieran tener alguna comorbilidad, que pudiera incrementar el riesgo que tienen estos. Los pacientes que tienen una sintomatología muy característica, muy importante, que pudiéramos nosotros entender que a larga data pudiera comprometer el estado general del paciente. Es una unidad de seis camas. Se identifican esos pacientes de forma oportuna, se da el manejo adecuado y se puede hacer como el rejuego. Lo estabilizamos, mejoró, ya pasó esa fase crítica y luego de ahí entonces se va a sala de hospitalización, donde se le da el seguimiento, hasta tanto se vaya de alta a la casa. El viernes en la tarde, con dengue, había dos niños de 14 años y una de 11. La niña tuvo un cuadro de fiebre muy fuerte. Estuvo muy malita. Luz Landa Félix Peña, abuela de la menor de 11 años, dice que varias veces le pidió a la madre que buscara ayuda. A los seis días llegó aquí. Tenía dengue. Hola, chiquita. Celi Valois es pediatra intensivista. En la unidad de cuidados intensivos, mantenían a dos niños con dengue. Una niña aquí en cama uno, que es una niña que vino referida desde Azoa, que estaba en su cuarto día del cuadro de dengue, y estaba con datos de extravasación. Importante, ya inicialmente cuando llegó ayer se ingresó a la unidad de cuello intermedio, porque estaba en la fase crítica, pero estable. Reconoce que ha habido un incremento de casos de la enfermedad. En las últimas dos semanas, por lo menos más de 30, porque diariamente se ingresan pacientes, uno o dos pacientes por día. Labora en el Hugo Mendoza desde 2015. No necesariamente tienen que estar en condiciones críticas que tienen que estar intubados, sino que son pacientes que tienen altos riesgos de complicaciones. Se les monitorea los signos vitales cada hora y en ciertas situaciones hasta cada 15 minutos. En estas últimas dos semanas hemos tenido un alto flujo de este tipo de pacientes. Por ejemplo, ayer se ingresaron tres, por ejemplo, hoy se sacó uno, y así sucesivamente, como que es un flujo dinámico. O sea, todos los días hay un uno o dos ingresos por dengue, y se van moviendo de manera dinámica todos los días. El mismo viernes que estuvimos en el Hugo Mendoza, Juan Reyes esperaba pacientemente en el Inasif que le entregaran el cadáver de su hijo, quien había fallecido el jueves. Le practicaron una autopsia para saber si finalmente había muerto de dengue. Cuatro días el niño con fiebre y mandándomelo para la casa. Su peregrinaje por diferentes hospitales, dice, comenzó el domingo 17 de septiembre. El niño se puso malo el sábado, se puso malo, le dio una fiebrecita el sábado. Y como fue el primer día, determinamos ver qué iba a pasar. El domingo de la tarde vimos que seguía con fiebre, decidimos llevarlo a la ciudad de Juan Bosch. El hospital Ciudad Juan Bosch es el más cercano a la zona donde viven en La Uriña, de Santo Domingo Este. Su madre lo llevó a la emergencia, ya le dijeron que había demasiadas personas, había demasiados niños malos, que lo llevara a la casa y que volviera mañana al otro día. Acatando la orden de ellos, ya vino aquí a la casa. Al niño uno realmente un poco hace esta minofelma, a ver si la fiebre le baja. El periplo continuó el lunes, en la maternidad de los Mina, ya que dice la fiebre no cedía. En maternidad de los Mina, le miden la fiebre, fiebre alta, le bajan la fiebre. Simplemente vaya a la casa, bañenlo, denle un poco de acetaminofelma, le hacen un análisis al niño. Se queda el niño en la casa, malte en la casa, le bajó un poco la fiebre. Sin embargo, asegura que ya para el miércoles, el menor amaneció con fiebre nuevamente. Volvemos a la ciudad de Juan Bosch, con el niño malo. Allá le hacen un análisis al niño. Le determinan que tiene plaquetas bajas. Los resultados del laboratorio del hospital Juan Bosch, indicaban tenían los glóbulos rojos y las plaquetas por debajo de los valores de referencia, pero no por mucho. Las plaquetas incluso estaban en 143 mil, y el rango normal es de entre 150 y 450. Sin medicarlo tan siquiera, le dicen a la abuela ya que debe volver a las 2 de la tarde para volver a practicarle otros análisis. Ya la abuela es desesperada, ya se va la angelita. Cuando llega la angelita, lo atienden el niño, lo recibe muy bien, le ponen todos sus signos y todas sus cosas. La abuela se mantiene, lo dejan internos, en observación. Al otro día el niño, sin más que ver, llamo y le pregunto que cómo sigue el niño. Ella me dice que tiene dengue. Digo, ¿y qué más te dicen? No, ¿qué le dicen ellos? No, que el niño tiene dengue, que es falsémico. Necesita sangre. Ya era jueves, solo atinó a pedir permiso en su trabajo para donarle la sangre que necesitaba. Cuando llego allá, que voy a entrar, ya el niño estaba en intensivo. Que decido entrar en intensivo, la doctora me explana y me dice que ya el niño no está respondiendo, que tiene 20 minutos tratando de reanimar al niño. No me dejan entrar. Cuando Hugo Luis sale, me dice que el niño se murió. Le pregunto que qué pasó, que qué tenía el niño. Me dice, el niño convulsionó, puesto sangre por boca y nariz. Le pregunto de nuevo qué tenía el niño. Porque la abuela me dice que el niño tenía dengue. No, el niño no tiene dengue. Ella me dice. Digo, me siento raro, me extraño. Digo, si el niño no tiene dengue, murió de falsemia. Me dice, no, el niño no es falsémico. Ahora quiero saber si... Reches dice, continuó exigiendo respuestas. Me dice otra doctora, revísalo. Ah, eso parece leptopelosis. Digo, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Digo, ¿qué parece? Sí, lo del ratón. Digo, perdón. Yo no entiendo. Aunque el dolor inunda a la familia, que velaban los restos del menor este viernes, solicitan a las autoridades que se haga justicia y emprendan acciones para mejorar el sistema de salud. Señor Ministro de Salud Pública, intervenga la ciudad de Guambo. Ese hospital, a las personas de la Ureña no nos tratan bien. No nos atienden igual que cualquier persona. La persona, para sobrevivir ahí, no es porque ellos lo van a salvar. Es porque se va a salvar porque Dios quiere. No porque ellos lo van a atender y le van a dar el debido atendimiento que se merece a una persona. Los pacientes condenen el hospital pediátrico Hugo Mendoza, que el viernes ascendían a 106, hoy bajaron a 90. Sin embargo, en el Robert Reed de 64, aumentaron a 90. ¡Gracias!